¿Qué es la violencia de los manifestantes? Pidiendo ese tipo de manifestaciones que son ya clásicas en Haití, pidiendo a las autoridades que cesen la indiferencia para con la banda salmada que siembran el terror. Y conjuntamente con el informe de esas manifestaciones de protesta, hay un informe del UNICEF que dice que los secuestros en Haití se aumentaron en un 300% en los últimos meses y que esa sociedad está viviendo una situación prácticamente invivible. Donde la gente no se atreve a salir de su casa porque las bandas armadas prácticamente utilizan la persona humana como mercancía para obtener dinero. Secuestran a una gente y como saben dónde viven, piden el recate en dinero. Y esa situación, la población dice que las autoridades son indiferentes frente a eso. Y también la manifestación era para repudiar a las bandas armadas. Sobre esa particularidad de ayer, que fue un día de mucha violencia en Haití. Hoy, el Departamento de Estado norteamericano anunció que la sede de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe fue cerrada porque en los últimos días se han estado produciendo balaceras en el entorno cercano a la Embajada. Ya la semana pasada se produjeron manifestaciones a la Embajada pidiendo seguridad para la población. Entonces, como no se puede acercar nadie a la sede, optaron por cerrarla y exhortaron nueva vez a los nacionales norteamericanos que residen en Haití o que tienen programado viaje hacia ese país, que se abstengan de hacerlo. Y a los que puedan salir, que salgan. Ya el personal no básico de la Embajada había salido hace un par de semanas y ahora se cierra totalmente en la Embajada. Ustedes podrán darse cuenta del estado crítico que se está viviendo en esa empobrecida del país. Sobre la eventual fuerza militar internacional que Kenia va a liderar, eso está en un punto muerto porque eso hay que someterlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y eso lleva a un protocolo y a hacer un consenso a ver si China y Rusia que se están mostrando en desacuerdo lo aprueban porque eso es por unanimidad y si no, no se puede dar. Mientras tanto, Kenia dice que ya en esta semana va a enviar una comisión exploratoria para ver el tipo de equipo, el tipo de soldado y de policía para el orden que ellos van a llevar entre los mil hombres que están preparando. Es decir, que Kenia sigue con la oferta de encabezar el contingente militar a otros seis países de África y aquí el entorno de la región que también se han ofrecido con equipo y soldados para acompañar a los kenianos. Estados Unidos ha estado informando que ellos van a correr por el costo económico, igual que Canadá. Canadá va con el costo económico y con una delegación de soldados también, pero menor. Estados Unidos no habla de soldados, sino del costo económico. De soldados en la región habla Jamaica, habla San Martín, la islita de San Martín. Han mandado una docena, quizás 20 soldados y El Salvador que tiene fuerzas especiales policiales bien entrenados y Chile también que tiene instructores policiales van a enviar. Por supuesto, para poder organizar Haití lo primero que tiene que haber es seguridad. Hay que poner a raya esas vanas. Hay que entender que Haití no se resuelve solamente con que haya un contingente militar y policial entrenado. Haití tiene un problema de inviabilidad como estado, un estado colapsado, un estado fallido. En consecuencia, en Haití hay que pensar en un plan de mediano o largo plazo integral. Algunos colegas le han puesto como una especie de plan Marshall, aquel que se instaló luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que los países europeos se convirtieran hacia el sistema socialista. una propuesta que concibió un general norteamericano apellido Marshall. No recuerdo ahora el nombre completo. Pero evidentemente fue una recuperación integral de infraestructura, de las instituciones, de su economía, de todo. y eso hizo que los países europeos prefirieran la democracia y además se fueran por el modelo occidental, el modelo norteamericano que ciertamente le ha dado beneficios. Haití está en una situación igual. Solamente porque haya militares y se instaure una Guardia Nacional no se va a resolver el problema porque hay problemas económicos, institucionales, democráticos, políticos. Un problema integral. Y uno tiene que apuntarse a eso. Por eso a todos nos debe preocupar la propuesta que hizo el Canciller de la República de montar de nuevo un proceso de nacionalización, no recuerdo el término. El caso es que volver a montar el mismo proceso de Danilo Medina que terminó regularizando, proyecto de regularización, terminó regularizando a 300, unos 300 mil haitianos. En este momento no es lo adecuado. Aquí y ahora mismo hay alrededor de 2 millones de haitianos. 1.500 de 2 millones de haitianos. Prácticamente estamos invadidos por los haitianos. Imagínate que ahora en medio de este colapso y de esta situación tan difícil, de tanta incertidumbre, de tanta agudeza que hay en Haití, ahora montemos aquí un proyecto de regularización, una ley de regularización. ¿Qué es lo que va a pasar? Oh, eso es lo que va a estimular a que más haitianos vengan para acá. Y que a los que están quedarse y buscar la manera de regularizarse para ver si... Y ahora sí es verdad que en aquella ocasión fue el propio Estado Dominicano que tuvo que financiar ese proceso. Ahora las agencias internacionales, los Estados Unidos y compañía, ellos mismos las van a financiar para que el país sea una colonia haitiana. Yo creo que bueno que una vez más el pueblo dominicano de manera unísona se puso en contra de eso. Y yo creo que lo que hay es que actuar con firmeza y con cabeza fría para ver todos estos procesos de manera tal que la situación de Haití se amenice de una forma que no afecte a la República Dominicana. Así es. Mire, ayer el vocero oficial del gobierno, el speaker, Homero Figueroa, anunció que el próximo jueves, tal como se había prometido, va a ser dado a conocer a la prensa nacional y al país los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizó en noviembre. Dice Homero que el mismo va a demostrar el avance que ha tenido la República Dominicana desde el último censo que se había realizado. Y yo me alegro de que vayan a dar los resultados, pero yo no creo en esos resultados como tampoco creo en el censo por toda la dificultad y obstáculo que presentó, que ni siquiera a los empadronadores pudieron pagarle. Todavía no le han pagado. Todavía no le han pagado. Entonces, ese es un proceso que estuvo viciado desde el principio. Prometieron los resultados del censo para enero, no lo dieron enero, lo permitieron para febrero, no lo dieron en febrero, para marzo y no lo dieron en marzo, y lo van a dar en agosto. Es decir, 10 meses después. Dice Homero que el tiempo en dar los resultados es el más rápido que se ha presentado en el país, que ninguno de los censos anteriores se dio antes de ese tiempo que ellos se han tomado. Pero lo que Homero no toma en cuenta es que estos son otros tiempos, ya estamos en la era digital, la era de la comunicación, y que lo que antes se tomaba 100 días, ahora se toma un par de horas para usted computarlo y buscar resultados. Todo está digitalizado, todo está digitalizado. El problema del censo es que no tiene credibilidad, porque no se hizo con el orden que la gente quería, y son miles y miles de personas que no fueron censados. Uno sabe que ningún censo cubre el 100% de la población, que hay un segmento que se hace proyectado, pero aún así, lo que salga de ese censo, la gente no lo va a creer. No, Freddy, ya nos dijo la Junta Central Electoral que va a utilizar los datos del censo del 2010. Sí. Porque lo que hay no es creíble, nadie cree en eso. Pero aparte de eso, lo que se hizo mal no puede ser utilizado para hacer ningún tipo de diagnóstico. El problema no es si se hace, si se hace, si se dan temprano o rápido los datos. El problema es si los datos son creíbles y si son ciertos. Y ese es el problema. Que todo el mundo sabe todos los problemas que sucedieron en el transcurso de ese censo. Al punto de, como tal usted dice, a los empanonadores ni siquiera le han pagado. Y que hay una cantidad importante que ni siquiera fue censada. Y en consecuencia, como no fue censada, no hay datos precisos y creíbles. Eso es lo importante. ¿Cuál es el problema de este gobierno? Es que nadie le cree a este gobierno porque todo está bien. Sí. De acuerdo a ello, todo está bien. Aparentemente. El censo se hizo bien y todo el mundo sabe que fue un disparate. El sistema eléctrico está bien y la tarifa está altísima y hay apagones de 8 o 9 horas. La educación está bien y hay 700... Oiga, oiga, don Freddy. Quieren alquilar aulas móviles. ¿Por qué escuelas móviles? Porque faltan escuelas. Y hay 704 escuelas que por el conjunto jurídico o porque han sido abandonadas, están ahí, que no se van a terminar. Y la educación de mal en peor. Y la salud está mejor, pero la gente se está muriendo porque no hay medicamentos para enfermedades de alto costo. Y la delincuencia está bajando, pero todo el mundo está asustado. Y se les habla el problema del pasaporte, pero si tú vas, duran 6, 7 meses para entregarte el pasaporte. Y por ahí sigo. Y los alimentos están bajando. La inflexión está controlada, pero cuando usted va, el arroz, el plátano, el pollo, la yuca, la carne de cerdo, todo está más caro. ¿Eh? Entonces, el problema es que para los funcionarios nosotros vivimos en el país de la maravilla. Pero en realidad vivimos en el país de las pesadillas. Eso es lo que está pasando. Así es. Mire, ayer me detuve a ver una rueda de prensa que convocó el exministro de Educación, el licenciado Roberto Furcar, donde él, en compañía de familiares y amigos, hizo el anuncio de que ya ha recuperado de las dolencias de enfermedad que lo aquejaron durante un tiempo y ha agotado el tratamiento, que ya se encuentra en pleno estado saludable y que ha decidido incorporarse a su quehacer político, partidarios, a los fines de ayudar al partido revolucionario moderno en la tarea que tiene por delante de participar con éxito en las próximas elecciones, tanto la de municipales de febrero como la nacionales de mayo. El doctor Furcar hizo la historia completa de la dolencia que lo aquejaron y dijo cómo se presentó y lo que lo llevó a que tuviera que irse del país a buscar la sanación. Y también refirió que perdona aquello que lo denigraron. Prometió responder punto por punto aquello que lo han acusado de malos manejos durante su administración en el Ministerio de Educación y ese tipo de cosas. Pero no había bien terminado Furcar su exposición cuando en las redes aparecieron un plagio, la invitación de que él hacía a la prensa con una tarjeta, con un logo plagiado del de Robert Federer, el tenista español. Ahí está. Ahí ven ustedes la R de Roberto Furcar y de Roger Federer. Él es el mismo logo y eso constituye una vergüenza que un ex ministro de Educación, un dirigente político caiga en esos detalles vulgares. Yo pienso que él tendrá que explicar eso sob pena de que eso sea un balón sobre su conducta social. Eso es imperdonable y menos en una persona tan culta como Roberto. Y si no lo explica a él que ponga a alguien a explicarlo, el creativo, la publicitaria que le hizo la invitación, pero eso está muy feo, de muy mal gusto y habla de la poca seriedad de quien lo ordenó. Sí, y de poca imaginación y de todo lo que usted dijo. Mire, don Freddy, mire, yo insisto en que su gestión como ministro de Educación fue muy mala, posiblemente la peor de la historia. Bueno, fíjense una cosa, desde que el 4% existe no hay una gestión más mala que la que ocurrió con Roberto Fulcar y lo que va de este también que no ha hecho nada, que no ha hecho nada. Ya hay por ahí un escándalo de una licitación de emergencia que hizo para ganarse unos cuartos con los libros y lo otro gran anuncio, el de ahora ha hecho tres cosas. Uno, acabar con Fulcan. Dos, anunciar que va a comprar, que va a alquilar escuelas móviles y ahora un escándalo con una licitación de unos libros, una licitación de emergencia que hay gato entre macuto entre eso. Pero la verdad es que de manera Fulcar, con Fulcar, exceptuando que para mí lo hizo bien en la parte de cuando estaba la pandemia. Yo creo que él fue creativo ahí con la clase virtual, pero luego uno pensaba que cuando las clases retornaran a la normalidad, ahí él se la iba a lucir. Pues bueno, fue un verdadero desastre. Y lo único que pasó durante su gestión fue escándalo tras escándalo. Problemas con los libros, problemas con los uniformes, problemas con los útiles escolares, problemas con las tandas extendidas, problemas con las escuelas, problemas con el ADP, problemas con el desayuno y el almuerzo escolar. Todo un problema. Y en cada uno de ellos una denuncia grave de corrupción. Si usted suma, si usted suma solo lo que pasó acuerdo a las denuncias, acuerdo a las denuncias, el dinero que se manejó ahí de manera corrupta es superior a todos los casos juntos del PLD que ahora están en la justicia. y entonces lo único que pasó fue que lo destituyeron, lo pusieron un ministro sin cartera, después se enfermó, no le deseamos nada a su salud, todos los nos alegramos de que haya mejorado y ojalá que su salud esté óptima. ahora, yo pensaba que esa rueda de prensa era para responder a todas las denuncias que hay en torno a su gestión que fue por asuntos de resultados muy malos. Yo no puedo asegurar porque no tengo pruebas de que esas denuncias de corrupción son reales. Ahora, lo que sí yo sé es que la educación con él y con el actual ha ido de mala en peor. Hemos cambiado, hemos puesto un cambio en reversa en la educación porque todo está peor. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se puede justificar que hay 704 escuelas a medio terminar? No importa si hay en temas judiciales, si fueron abandonadas. ¿Cómo carajo se puede justificar que los estudiantes tengan que ir a colegios privados o que ahora haya que alquilar escuelas móviles para hacerle para ponerle a ganar dinero a un amigo a un amigo ahora del nuevo ministro y entonces las escuelas que están por terminar no sean posibles terminarlas. No, hombre, no, dejate de eso. mundo con el permiso suyo vamos a hacer la pausa, ya regresamos. no, 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 dejate de eso. No, no, No,